Estábamos citados todas las autoridades en primarias, los supervisores y los que venían del sector. Íbamos a acudir a la presentación del nuevo modelo educativo, versión Tamaulipas. En una parte del programa destinado al nuevo modelo educativo, se iba a intercalar esa entrega de reconocimiento. Unos cuatro o cinco elementos de Nebularedo iban a recibir ese reconocimiento, pero la contingencia que se nos atravesó, que se cerró la carretera, precisamente a la hora que íbamos a salir, hubo supervisores que salieron de aquí a las seis de la mañana, para las siete ya estaban aquí otra vez porque no pudieron pasar. Los autobuses que salían temprano, pues igualmente se quedaron los supervisores en la central de autobuses porque tampoco sabían que la carretera se había cerrado. Nos quedamos vestidos y alborotados y a ver si después, a través de los medios de comunicación, nos hacen llegar la información.